muy buen día y bienvenidos a blog de rey este es otro tip pero ya en plataforma mac este es el último sistema que la última actualización mejor dicho porque cuando se migró al nuevo sistema era jose might ahora estamos en mac os sierra versión 10.12 que me ha pasado yo no soy experto en mac y me he encontrado con una dificultad a veces hay aplicaciones que se bloquean y no sé cuál vendría siendo el equivalente al administrador de tareas como lo manejamos en windows aquí en el sistema operativo mac pero indagando en internet encontré una solución y es entrar simplemente al launchpad y en el launchpad en el launchpad perdón vamos a encontrar todos los iconos de las aplicaciones que tenemos instaladas vamos a ir a la opción que dice otros y aquí vamos a buscar el que diga monitor de actividad nos daremos cuenta que tiene algunas similitudes con el administrador de tareas de un computador windows el sistema operativo windows perdón y podemos cerrar las aplicaciones que pronto nos estén molestando podría hacer eso con por ejemplo con google chrome se pronto está fallando si se bloqueó y no quiere cerrarse entonces voy aquí la parte superior y simplemente le doy forzar finalización del proceso y le doy forzar salida y automáticamente si se dio en cuenta el puntico aquí que mostraba que la aplicación estaba activa pues desaparece porque ha quedado cerrada bueno esto es lo que les quería mostrar es uno de los pequeños detalles cuando migramos a otras plataformas a otros sistemas operativos les agradezco suscríbase en no se vayan a olvidar a este su blog de rey muchas gracias